No sé por qué tu llegada al mundo fue así Te costó salir No sé por qué me sentí el hombre más feliz Ya estabas aquí Pude entender que eras un pedazo de mi ser Tan igual a mí No olvidaré aquel olor a vida que en tu piel Nada más nace El sol te doró la piel para que morera afuera Y a una palmada se oyó el canto de una sirena No sé por qué dos estrellas bajaron para risar tu pelo Olé, olé Y no sé por qué dos cometas se convirtieron en tus ojos negros Olé, olé Tan bonita, tan morena Tan gitana como era La flor que siempre quise vivir a ti La flor que siempre quise vivir a ti No sé por qué tu llegada al mundo fue así Te costó salir Te costó salir Y no sé por qué Y no sé por qué Me sentí el hombre más feliz La flor que siempre quise vivir a ti Ya estabas aquí Tan bonita, tan morena Tan gitana como era La flor que siempre quise vivir a ti 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 Tan bonita, tan morena La flor que siempre quise vivir a ti 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 Gracias por ver el video.